¿Es un zoom? Sí. Super casero todo el día. Y... Perfecto. Siempre tuve atracción por lo que es la multimedia, digamos. La música, los videos, editar videos, todo, obviamente, autodidacta. Pero sí, ponerle que lo que hago en el canal reúne un poco de cuestiones que me interesan a nivel hobby. Hoy por hoy pareciera que no es un trabajo, pero me lo tomo como tal. Pero sí, es un hobby. Mi hobby era hacer ese. Ver videos de comida, hablar de comida, comer... Es como que me lo tomo como un hobby. La comida. Y la música, obviamente. Sí, porque nunca llego a ser nada profesional la música. Después de... Sacando eso, no. Los videos los hago yo. Fui aprendiendo en base a prueba y error. Soy muy práctico y como soy... Lo que yo fui aprendiendo de cámara, de edición, de programitas de edición, y eso es... Ya sé más o menos cómo manejarlo. Bueno, ya quiero ir a salir a filmar. Me das una cámara, sé cómo grabar, y cómo pasar el archivo a la computadora. Bueno, vamos a grabar algo. Ignorando un montón de otras cuestiones técnicas que quizás un pibe que estudia se asegura de saber un montón de cosas y después se pone a hacer. Ya con conocimientos básicos quiero hacer. Así sale, digamos. No es nada profesional, pero... Soy inquieto. Me interesa eso. Yo no me considero un crítico. Si bien puedo llegar a estar oficiando de crítico, no me considero como tal. Porque si te consideras como crítico como que le das demasiado peso a lo que vos decís. Lo que sí es cierto y yo creo que es por eso que es furor es que es un medio accesible y con un lenguaje como para medio para todo el mundo, sobre todo de la comida que yo hablo. Es un medio y una posibilidad para que la gente conozca el lugar y después que vaya y haga su experiencia. Ese es el chiste. Y lo que mucha gente no entiende y esta gente se enoja porque hay gente como yo que no tengo formación académica de gastronomía y dice ¿qué hace este pibe hablando de hamburguesas? Pero la realidad es que antes que el cocinero existió la comida. ¿Entendés? O sea, en realidad siempre la cocinó alguien pero la necesidad es de comer y no de ver a un cocinero o escuchar a un cocinero. Entonces mi canal y lo que hacen otros colegas y otra gente sobre todo en Estados Unidos que es obviamente lo que yo vi primero lo que me hizo lo que me impulsó a hacer lo que hago es estás viendo la comida ahí. Después el tipo te puede caer mal o bien o después no coincidís con lo que él opina de la comida. Pero vos estás viendo la comida y te enteraste que existe un lugar que hace una hamburguesa de 10 pisos. Eso es lo fuerte para mí lo que hace que tenga tanta masividad. Acá nunca va a ser como Estados Unidos porque somos menos personas y hay menos cultura de por lo menos comida chatarra. Pero sí, es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay un montón de cuentas. La gente lo ve. La gente que no tiene una cuenta le saca una fotito a la comida. Fíjate, en cualquier lugar la gente antes de comer le está sacando una foto y lo sube para su gente. Quizás lo ve la tía, la madre, los amigos, el compañero de laburo pero está ese mecanismo de sacar una foto a la comida y subirla. Y eso es propio de esta era. Del Instagram, de la inmediatez de presentar una comida linda. Después quizás estaba muy salada. Pero lo que más cuenta lamentablemente quizás es la foto. Sí, pienso que en estos por lo menos estos últimos 5 años con la hamburguesa sí, que se mueve más conocimiento. La gente está más al tanto de lo que es la hamburguesa americana. Es más fiel. Representa de manera más fiel la hamburguesa argentina a la americana. No está al mismo nivel y eso es imposible cortar camino. Porque los tipos hace 100 años o más que hacen hamburguesas y acá hace 5. Porque de la hamburguesa americana digamos, casera o distintos métodos de cocción. Pero sí, calculo que el camino por el que se está yendo está bueno. Si hay en Argentina es porque hay en el mundo. No para mí. Pero sí, sí, lo siento y lo veo y estoy muy en contacto por lo que hago. Hay gente que hace cosas. Hay gente muy buena haciendo cosas. Yo ponele algo a un video de una hamburguesa pero quizás quiero hacer un evento y necesito un diseñador para que me haga un flyer. Y lo conozco por las redes y lo engancho por ahí y quizás nunca le veo la cara a esa persona. Pero la encuentro. Veo su catálogo que es su Instagram. Este me gusta. Me gusta lo que hace. Lo llamo. ¿Querés hacer esto? Listo. Se le paga. Y chau. Así con todo. Con la música. Yo vengo del palo de la música. Del under. Del punk. Que siempre fue como el lema la autogestión. Hazlo tú mismo. O sea, grabar tu disco. Hacer la tapa voz. Hacer el flyer voz. Llamar a la gente. Conseguir la fecha. Todo autogestionado. Sin una productora. Y creo que fue una gran escuela eso. O sea, moverte. Autogestionarte las cosas vos mismo. Entonces. Sí. Hay. Hay. Yo creo que hay. Cada vez más fuerte. Y cada vez se puentea más. A las productoras grandes. A las grandes empresas establecidas. Después puede pasar que te vaya muy bien. Y aparezcan las marcas. Perfecto. Si sirve para potenciar una idea genuina. Está perfecto. Pero. El nicho. Y todo. Toda hay una caldera tremenda de pibes. Pibas. Con mucho talento. Y que se manejan por la suya. Cada vez hay más aplicaciones. Todas esas son herramientas súper útiles. Youtube. Youtube uno lo da por sentado. Pero es. Una genialidad. Que permite. Es un canal de expresión gratis. Para que cada uno hable. Lo que quiera. Y muestre casi lo que quiera. Sacando escenas de violencia. Pornografía. Pero. Cuando yo era chico no existía. Yo de chico hacía videos. Y. Que quedaba en mi computadora. Si venías a mi casa te lo mostraba. Ahora esto. Los pibes nacen con esto. Con Youtube. Con que saben que pueden mostrar al mundo lo que quieren. Dos años antes de subir el primer video. O quizás tres años. Estuve muy metido. Tipo como. Muy metido. Como alguien. Un fanático de fútbol. Está todas las semanas viendo partidos de fútbol. Yo. Viendo videos de comida. Documentales. Principalmente youtubers de Estados Unidos. De Canadá. Y de donde sea. Gente comiendo. Gente normal. Yo ya sabía de antemano. Que era. Gente. Sin estudios. Como yo. De gastronomía. Pero no importa. La comida. Iban. La compraban. La comían. Y se filmaban. Y cuando entendí. Cuando vi eso. Dije. Guau. O sea. Me pareció muy interesante. Porque veía la comida. Veía lo que hablaban. Y vas conociendo a la persona. Y YouTube tiene esa naturalidad. Y te enganchás con la persona. Como que sentís que la conocés. Ves todas las noches un video. Un video. Y decís. A este no le gustan los pepinos. Y ya lo conocés. Entonces sabes que aparece un pepino. Y va por una cara. Y esa relación que se va generando a lo largo del tiempo. Y los videos. Está muy piola. Eso me atrapó. Eh. Bueno. De ahí hasta que yo dije. Voy a hacer yo uno de esos. No me animaba. Digo. ¿Qué voy a decir? Me da vergüenza. Intenté sumar amigos. Nadie me entendía. ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué no vamos a filmar? Yo le decía. Vamos a comer un día a McDonald's. Y filmemos comiendo. Le decían. No. No. Me di cuenta estaba solo. Y lo empecé a hacer solo. O sea. Todo eso. Sí. Me habrá llevado un año. De decir. Bueno. Ya fue. No. No. Porque no tuve uno. Nunca tuve un video viral. Por suerte. Porque me parece que eso es como un karma. Yo creo que sí. Obviamente que he tenido videos que dije. Uy. Wow. Este tuvo más repercusión que otros. Por algún motivo. Pero. Nunca tuve un video viral. Tipo el de. Messi se lo merece. Ese pibe. Te acordás viste. El chamosito ese. Que. No lo conocía nadie. De repente lo conoce todo el mundo. Y medio que quedás como marcado por eso. Y después quizás tenés que. Estás todo el tiempo buscando algo que pegue. De igual manera. Y. Es un monstruo. Es medio un cuco eso. Que te vaya muy bien de repente con algo. No me pasó. Por ahora no me pasó. Y. Me gusta que sea así paulatino. El crecimiento. Porque viste que hay un dicho que dice. Lo que sube rápido. También baja rápido. Entonces. Estoy conforme con. Con. El crecimiento así. De a poquito. Hay momentos que veo que te creces más. Pero nunca nada que digo. Uy boludo. De repente estás en. En. TN. Porque hiciste algo viste. Que pasa con eso en internet. Pero no. No. No hay uno que me. Que haya dicho eso. Sí. Sí. Desde mi humilde posición. Siempre el consejo que doy a la gente. Que sé que está en algún emprendimiento. Sobre todo artístico. Yo vengo del palo del arte. Y considero que lo que hago. Tiene más cuota de arte. Que de. De gastronomía. Por más que. Afuera quizás no se vea de esa manera. Sí. Que hagan. Que hagan. Que le den para adelante. Que no le den bola. A. Si te ven 10 personas. 40. 50. Si ganás plata. Si perdés. No importa. Es mucho más fácil. Cuando vos tenés otro sustento económico. Porque. No le cargas con histeria. Eso. Ni con presión de. Tiene que salir bien. Tiene que funcionar. Eso. No existe. O sea. Lo que existe es. Hacer. Tener convicción. Disfrutarlo. Y después. Si el producto. Por algún motivo. Atrae a la gente. La gente va a llegar. Sea como sea. No hace falta. Ni parecerse a nadie. Ni seguir un camino. Lo único que hay que seguir es. La convicción que tiene uno. Por hacer lo que le gusta. Y disfrutarlo. Después las cosas. Uno va aprendiendo sobre la marcha. No hace falta. Recibirse de nada. Por supuesto que si estudias. Filmación. Edición. Locución. Vas a tener más recursos. Pero hoy por hoy. En el mundo que vivimos. En internet. Por lo menos. No te garantiza nada. Lo importante es que se disfrute. Que lo hagan. Y que tengan convicción. Y que le den para adelante. Que intenten. No frustrarse. O que de la frustración. Saquen algo mejor. Porque te va a pasar. Te vas a frustrar. Y vas a. Encontrarte. Que no sabes para dónde estás yendo. Pero bueno. Es parte de todo. No. 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 No.